Tu pueblo jubiloso. Letra de Ida Reed Smith, 1894. Traducción de George P. Simons. Música Samuel S. Wesley en 1864. La primera estrofa dice de la siguiente manera. Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces hoy canta tu Lord. Por todas tus bondades que das en plenitud, tu pueblo humildemente te expresa gratitud. Oh Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor, oh llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor. Impártenos tu gracia, rey célico y mortal, que siempre te rindamos adoración leal. Música 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 Música